Míralo! Hola que tal mi gente, hola que tal Devancho? Hoy le voy a hacer una nueva broma a mi tío parko con mi tío Pacho que va a participar en el video él es la radio que no le eche bueno ya ustedes saben ya cuando uno hace eso la radio que uno de ahí es un flotador entonces vamos con la broma un momento Pacho voy haciendo ahí la cosita es lo que va a tener en tres pedazos con el otro pasito mojar a alguien es que no va a hablar aparte de entre los pedazos o sea con un pasito y un pasito ya casi no que entre ya me he incluido uno grande pero ya en un pedazo de grandote pongo chiquitito parte pongo esta parte, ¿lo pongo? yo ponía nada espera, espera, no me voy a poner para que se tape la rajita entonces mi gente vamos a echar a la macinera vamos a bajar otro poquito listo, vale quedó perfecto vamos a bajar otro poquito y va para que te vayas bañando enseguida oye, para que te vayas bañando para que Kelly nos estés parando por ahí mandó Kelly los mensajes, Daniel y que vayan saliendo yo me voy a bañar aquí, miras qué buen gracioso no te rías papi, qué buen gracioso cántenla, cántenla, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa Daniel bueno, ven acá, yo lo voy a decir ven acá papi, déjalo a mi hijo de madre robado ahí ey, ey, ustedes tres, ey, espérate en la casa puede el mamá caer todo lo que quieran pero no dejen esa vaina ahí si hicieron, bajen esa vaina bueno, la voy a cantar ey, ustedes tres vamos a que se añoron lo único que sueño fue la niña ya, no digo más nada papi, sea quien sea, él no puede quedar huérfano está caliente eso, está caliente y no se rías, no se rías papi yo no estoy de risa, yo no estoy de risa trate la seriedad trata la seriedad trate la seriedad vamos a cortar la seriedad ey, corten, corten la seriedad la pena, yo lo ensucié eso ven acá ahí ven acá ahí ya che y ese es un hecho de plata de hue madre 100% que ese es tú está flaquito ese bañito está flaquito y ese eres tú porque tú no comes casi ay Natalia papi, si lo hiciste tu desasiedad ey, pero mírame, mírame no, fue la niña no, no, no el último que se bañó ey, pacho, pacho entonces huiste tú, papi dale yo me bañé primero aquí, Iván yo me bañé primero aquí, Iván y ella te dio necesidad fuiste el último, papi y me diga que el pelotito ahí arriba me baja en el baño me parece que Iván me baja en el baño ey, me baja en el baño hola niña ey, me va a aportar la seriedad me baja en el baño se lo reviví yo estoy diciendo papi, el último que el troco es huiste tú después ay, te voy a aportar la tita a mí hay una cosa ey hay una vaina más asquerosa de lo que tú estás haciendo, Iván que yo es pacho es pacho yo estoy 100% que ese es tuyo ese es tuyo, papi y para matar las vueltas, callao papi, es que si eso sirviera a mí no se me quitará nada pero yo no voy a traerle agua a otro ahí para bajarle el logado que dejo ahí, papi eso te toques a ti y está calientico dale Iván, dale te estás recién salido del horno y bajan ya esa vaina entre tú y pacho entre tú y pacho entre tú y pacho bajan ese ya y me hacen el favor ya se lo dije cuando venga quiero ver ese vaino ya en serio Iván en serio yo no quiero que me echen la culpa a mí te lo voy a sacar y te lo voy a tirar de la cama para que sea serio ponte pila ponte pila ponte pila ponte pila ay, 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 ay 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 ay, ay ay, ay, ay ay, 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 ay ay, 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 ay diganle que esos son los cartones eso ya no, 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 ya esperate vamos a esperar porque hay que ver también cuando se pone guapo es guapo no ven acá, ven acá ven acá, ven acá ay, ven acá la gente está guapo ay, no, mira, mira mira el otro 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 mira el otro